La comarca Bajarón Caspe contra la violencia machista. Escucha nuestro mensaje. En la violencia de género no solo somos una víctima, la paramos unidos. Cuéntanos lo que te pasa. Hay salida a la violencia de género. Todos podemos ayudarte. La violencia de género no tiene edad. No quiero sentirme valiente al salir a la calle, sino libre. La violencia contra la mujer no es solo física, es más de lo que vemos. Si te retiene, amenaza, insulta o humilla, no te confundas. Eso no es amor. La educación en igualdad es la mejor herramienta para prevenir la violencia de género. No confundas pasión con posesión y control. Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre. El maltrato contra la mujer no cabe en una sociedad justa. Ante la violencia machista, estamos cerca de ti. Si alguien te pone la mano encima, asegúrate de que no la pongas sobre ninguna más. No sigas permitiendo el maltrato contra la mujer. Rompe el silencio cuando seas el testigo de la violencia contra las mujeres. Te podemos ayudar, llámanos. No sigas permitен la violencia contra las mujeres. No sigas permitiendo el maltrato contra la mujer. No sigas permitiendo el maltrato contra las mujeres. No sigas permitiendo el maltrato contra las mujeres. Gracias.